5 séptimos de 91, va primero 5, séptimo significa sobre 7, D es multiplicación y ahora 91. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. Como 91 entre 7 es división exacta y sale 13, quedaría 5 por 13. 65 es la respuesta.